En este vídeo vais a conocer la que para mí es la araña más bonita de toda Europa, y de paso os contaré mis truquillos para hacerles fotos. ¿Estáis preparados? Como ya habréis visto en el título del vídeo, hoy os vengo a hablar de las Aitis Barbipes, una araña saltarina muy pequeña que realiza unos bailes de cortejo súper chulos. De hecho, puede que os recuerden mucho a las súper conocidas arañas pavo real de Australia, las del género Maratus, y eso es porque son parientes evolutivamente muy cercanas. Al parecer, de un antepasado muy próximo a estas Aitis, surgieron todas las Maratus de Australia. Aunque los machos de Aitis Barbipes no levantan el abdomen ni lo tienen tan colorido. Estos machos adultos empiezan a aparecer a finales de marzo hasta entrado el verano, y pueden llegar a ser muy abundantes en las zonas en las que están. Aunque recordad que estamos hablando de un animal de unos 4 milímetros. Y si no se mueven, cuesta bastante verlos. A veces se posan entre las hojas secas del suelo, siendo tan confiados que puedes agarrar esa hoja con la mano y ellos ni se mueven. Eso va muy bien a la hora de hacerles fotos, aunque cuando empiezan a andar son muy inquietos y pocas veces se paran. Tienes que estar persiguiéndolos continuamente con la cámara y puede llegar a ser una auténtica locura. Como veis, van moviendo continuamente sus patitas para atraer la atención de alguna hembra, y de vez en cuando quedan fotos muy curiosas. Son arañas muy voraces y continuamente puedes verlas intentando cazar pequeños insectos que se van encontrando en su camino. Cuando comen, se suelen quedar bastante quietas. Incluso puedes coger la hoja en la que están y ponerla como tú quieras para hacerles fotos. Si os fijáis en mi torpeza, muevo mucho la hoja, pero el tío ni se inmuta. En esta ocasión, preferí fotografiar la escena con margen de sobra para asegurarme de tenerlo bien enfocado. Aunque luego tuviese que recortar un poco la imagen. Eso ya va al gusto de cada uno y depende de las circunstancias en las que te encuentres a la araña. Primero suelo asegurar una foto y luego ya intento hacer otras aproximándome cada vez más para no tener que ajustar luego tanto el encuadre. Sobre todo depende de cómo se porten ellas, porque te aseguro que no siempre te dejan elegir. Pero bueno, seguro que lo que más os interesa saber es cómo lo hago para fotografiarlas con el famoso baile de cortejo. Para eso primero hay que buscar una hembra. Las hembras no se parecen en nada a ellos y es que tienen un color mucho más apagado, cosa que les permite camuflarse mejor entre las hojas del suelo donde suelen vivir. Pues bien, yo cuando localizo una, dejo que se suba tranquilamente a una hoja. Ellas suelen ser mucho más tranquilas que los machos, por lo que suelen dejarte coger la hoja en la que están y la muevo lentamente con mucho cuidado. Se la presenta al macho y rápidamente la ve. Es tan sencillo como eso. Tienen muy buena vista y suelen necesitar verse en movimiento para reconocerse. Son súper graciosas, nada más verla el macho se pone a bailar como un loco, sin perder el tiempo. Aunque es fácil que se emocione tanto que acabe despistándose y la pierda de vista. Así que mi consejo es no dejar de hacer fotos durante todo este rato, porque como veis paran pocos segundos y tienes que estar continuamente persiguiéndolos con la cámara. La verdad es que la mayoría de cortejos acaban en fracaso. La hembra no siempre muestra interés a la primera. Así que estas imágenes no son fáciles de ver. Cuando ella lo acepta, el macho toca con cuidado su cabecita varias veces y empieza la cópula. Curiosamente publiqué este vídeo en Instagram y se hizo viral. Lo vieron más de 100.000 personas. Y es muy gracioso porque parece que el macho le dé besitos a la hembra en la cabeza. Y ya que estamos, puedes encontrarme en Instagram como macronocturno. Sígueme por ahí porque subo muchas fotos. Y sí, va, suscríbete a este canal de YouTube y dale like. Y todo eso que nunca digo. Bueno, sigamos. Siempre intento interactuar lo mínimo con ellas y por eso no me gusta abusar de este método. Pero la segunda manera de conseguir que bailen de forma rápida es dejando que se me suban en la mano. Las manos por lo general no suelen gustarles demasiado. Pero eso es solo al principio. Una vez han subido 3 o 4 veces, cuesta mucho que se bajen. Aún así, hay que tener paciencia porque pueden irse de un salto y hay que volver a insistir. Para evitar que se vayan tan fácilmente, separo la mano del suelo unos centímetros y así dudan un poco más a la hora de saltar. Aunque aún así, lo acaban haciendo. Me gusta poco manipularlas, pero debo confesar que verlas bailar así encima de mi mano mola mucho. Pues eso, primero dejo que se conozcan durante unos pocos minutos para que la química de su organismo haga efecto. Y el macho no deje de buscar a la hembra. Después acerco la mano al lugar donde quiero hacer las fotos y simplemente espero a que ellos se bajen. Ahora ya sí que puedes hincharte a hacer fotos. Si es que te dejan, porque te aseguro que el macho se mueve tanto que es un buen reto enfocarlo bien. Pero ahora ya es cuestión de tener paciencia. Yo de ti compartiría este vídeo para que lo vea todo el mundo. Os aseguro que si la gente conociese que existen aquí arañas así, las acabarían viendo con otros ojos. Así que ayúdame a difundir la que para mí es la araña más bonita que tenemos. Y no las matéis, que se comen los mosquitos.